Música Hola, muy buenas a todos chavales, estamos aquí un día más en una nueva serie, una mini serie yo creo llamarla Porque este juego no es muy largo y bueno, y muchos de ustedes preguntando ¿Qué coño haces en Halo en un juego parecido? Pues no, he estado un amigo que es Iconet, me ha dicho el nombre de este juego y verdad que me parece muy interesante Se llama GameDevTico, tienes que, tu propio desarrollador de videojuegos, tienes que crear cada juego Vamos a crear una compañía, vaya, se va a llamar, bueno, el jugador se va a llamar Y nos vamos a llamar Lord Java Games No Mohan Games No Soraka Games Bueno, quien no sepa quien es Soraka es, Soraka es un personaje del LOL que está muy rotísimo Bueno, vamos a poner esto aquí mismo, la camiseta, eso no me gusta Este mismo Bueno, estamos aquí, Soraka Games Y bueno, lo primero que tendremos que hacer es crear un nuevo juego, como veis el juego está en inglés Al principio tenemos estos pocos tópicos Bueno, vamos a crear un género de Sport Vamos a ponerlo de, no se porno, Space 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 y aventuras Space y aventuras Vamos a llamarlo Perdidos En Marte Plataforma, por ahora vamos a ponerla en PC Porque la otra es muy cara y no empezamos con mucho dinero Bueno, aquí Ya empezamos Vamos a ponerle unos gráficos en 2D No Este es base Para no gastar mucho dinero en el primer juego Vamos a ponerle La historia un poquito Y el gameplay Y esto lo vamos a ver aquí Un gain es, como así decirlo, como se desarrolla y esa cosa Vamos Motor gráfico, por así decirlo Después, la inteligencia artificial Vamos a ponerlo aquí, todo equivalente Aventura perdidos en Marte Me gusta el nombre Los nombres en inglés son más épicos Bueno, estos títulos van a durar más o menos unos 10 minutos No quiero que Grave Duren demasiado Vamos a ponerle gráficos buenos Y bueno, esto os gusta Pero es una Es adicto Yo empecé a jugar y Voy a echar uno Bueno, como vemos aquí Se van creando bugs Que el tío va resolviendo Y algunas veces que crea más Resolviendo Crea más bugs Típico de Minecraft, por ejemplo Y Es que ya ganamos puntos de búsqueda Por así decirlo Vamos ganando nivel Yo he estado jugando en otra partida Y con un juego Hice el éxito Los otros juegos tenía sobre 5 y 6 Y ese punto 10 y 9 Perdidos en Marte Aún 1 Cuarto Cuatro No está mal para primer juego Cuatro Meh Meh Venga Cinco Tienes un momento Cinco Y bueno, vamos Ya tenemos aquí Vamos a ver Están interesados en lo que Asesor a K-Games En el futuro Bueno, así que Este juego Tarda un montón En Hombre, 1900 En la primera semana Está bien No quiero hacer el tutorial Que he tenido que descargarme El Camtasia Porque ni el Fraps Ni el Soud Soud Record Shadowplay Lo reconocía Hombre Está bien Bueno, vamos a ir Investigando Como vemos aquí Bla, bla, bla Vamos a ver Settings Tutorial No A ver No No quiero el tutorial Ya he jugado Research Aquí vamos a poner Un nuevo tópico Vamos a investigar De Fantasía No de fantasía No de piratas Vamos a buscar La búsqueda Después Podrá sacar Secuelas No sé Si se podrá Porque Y Como me dijo Que Tenía que Investigar Las secuelas Cosa que Veo Ilógico Vale Vamos a darle A ver Otro tópico Y ahora sí Vamos a Fantasía Hombre Está bien 7000 Mi edad Yo iba a vender 200.000 Que es bastante A ver Perdido en Marte Ya está fuera Del mercado Vendió 7000 Y ganó Está bien Bastante bien Muy bien Encontramos un nuevo tópico Vamos a hacer un nuevo juego Vamos a coger Tópico Piratas Vamos a coger Género De aventura Vamos a ponerlo History In Cuba History in Cuba No In User No In Spain No Historia De un corsario Que nos cabe Pirate History Historia en pirata Plataforma Vamos a sacarlo Para la G64 Nos vamos a regar A ver si sale bien Vamos a ponerle esto Gráficos en 2D Bueno Porque tuvo Bastante éxito El primero A ver InJain Vamos a ponerlo De historia Mucha Y esto Más o menos Por aquí Vemos como van Viendo las bolitas De tecnología Y diseño Y como vemos No van saliendo Por ahora Ningún bugs Dialogos No mucho Level El design Y esto por aquí Bien Van saliendo también Books Se va creando Research Bueno lo vemos ahí Van saliendo Books Vamos a poner aquí Esto Y Después del tío Lo que se dedica a hacer Es Arreglar los bugs Ahora Lo va quitando Y a veces Los añade Y a veces los añade Está bien 3-6-11 Mira el combo Esto lo estoy haciendo igual Muy bien Bastante bien Venga A ver A ver Cómo sale Este juego Tó Cuidado Story Ok Fall Has A bit short 4-5-5-5-6 Perfecto Venga Perfecto 4-5-5-6 Está bien A ver Cómo sale Vamos a investigar Tópicos Daños Este mola Ah, ya me desbloqueé, listo Los contratos De trabajo Me invento Me invento Me de Nintendo 11 fans, madre mía Está vendiendo No tan bien como el otro, yo creo Bueno, sí vendió Ah, ya está vendiendo un poquito más Vamos a buscar otro nuevo topic Jufo, ¿qué es esto? Jufo 3 fans No me están hablando por Skype Yo creo que voy a determinar No sé que se termine de vender el juego Ya voy a terminar el vídeo No quiero que le duren mucho 10.000 unidades Es importante en la historia de Soraka Games Vale Nintendo va a sacar la NES, no la TEST Vale Venga, termina ya Hombre, este juego ha vendido bien 11.000 unidades Pues bueno, chavales Yo creo que voy a dejar el vídeo aquí Así que espero que os suscribáis Que le deis al like Y este juego está muy guapo Así que nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Que le deis a la Hora No te ha llegado a la MODA Y esto es lo que le deis a la Hora Tiene que ver Que le deis a la Hora Hora Y esto es lo que le deis a la Hora Y esto es lo que le deis a ser Gracias por ver el video.